Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Shadow of the Storm Rider y vamos a continuar con la misión secundaria de aquí pero antes de ir a la misión voy a ir primero al mercado, vamos al primero al mercado a vender cositas porque si no vamos a ir tan llenos como si no hubiera mañana y ya hemos consumido en el capítulo anterior bastante oro, bastante oro y jade entonces, y de la buena calidad, entonces hay que vender para que tengamos para sacar más oro todavía vamos a ayudar a alguien que tenga problemas ahora llegamos al mercado ah mira, vale, sea gratis, ¿no? ¿quieren más oro? pues toma más oro Black sea gratis ¿quieres tela? más tela, ahí hay más tela no puedo cargar más habla con la ñora pues oye L Fadidele dice te vio jodido XD te vio jodido, la verdad, es jodido el sistema medicina, no, quiero vender máximo, 3.000, venga esto es mineral de Jade, vale vender estoy mamadísimo, 10.000 de dinero comprar, ¿qué tienes para comprar? ¿te valga la pena? L Fadidele pluma de ahí, le detengo, restos, nada la tuya por si acaso XD no, vámonos ahora sí, vámonos a la misión principal digo, secundaria aquí este, no sé alguien sabe cómo se puede subir aquí me lo dejan en los comentarios no pues, jefe ah mira, aquí hay otro cofre este no lo había visto por allá corre, 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 corre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba pula hacia arriba las nalgas de pared también se vieron en vivo cuidado cuidado que son las nalgas del poder ah, vale, estaba aquí adentro ah, pero no puedo abrirlo ah, pero mira, hay otro aquí espérate, no, ese no igual me sirve, encontré otro así que venga vamos a hacer la misión de esta a ver qué quiere a ver hermano, cuéntanos tu problema debes de ser Pisco el difunto Pisco soy Lara Lara tú tampoco pero sobreviviste conozco a un chico que dice que Pisco le robó los dados yo puedo hacer eso con cinco no sé que buscan los marginados cuáles son los marginados ah, vale porque ella sabe dialecto ¿has visto a más forasteros? ¿qué horrible? lo siento pero si está hablando español xd pues ellos no entienden el idioma no sé no sé supongo es una historia interesante gracias por confiar en mí ni bolal yo la huyik en ishik hola me envió Pisco dices que te expulsaron por mentir maishik maishik to'chol cinta ben yo o'lingualik ujahil chen le tinke banó ¿qué pasó? ¿qué pasó? una hingualik maing wilmish huntul ish tzulul koleli michmak okezach oltik ujahil mich bikin ujig ¿qué forasteros? ¿y ahora a qué te dedicas? ¿y encontraste uno? ¿y encontraste uno? ikilinkanangtik le manilo tingwantik le kintzil maku chukop ujibali shahawun uratu ujahal jalachilov baititi male ukilich kunezahil kukulkan tulakalbash kinwilik kinwilik yetel tulakalbash ingwohle tialinguantik le kushul batelo una causa justa kintushtik makubo koltik le kantun suku utales sigle tzulul makubo mantatskupatik obhumpelil ikutil parece que estás cambiando la vida de muchas personas gracias por contármelo me gustó mucho hablar contigo vecchanti ténisik vechanti ténisik après clark holda ee as ¿Cuál es más para acá entonces? No. Acá. Está bien. Está bien. Soy Lara. Me envió Pisco. ¿Pisco quiere que hable con todos los que fueron expulsados para poderme regresar los dados? Lo es. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué robaste? ¿Por qué? Lo siento tanto. Gracias por contármelo, Chaska. Callara tuvo suerte de tenerte ahí. Vale. Nos faltan dos. Vamos a hablar con dos más. Más arriba, yo creo. ¡Vamos! Hola. ¿Tú fuiste expulsado? Te escuché mencionar a un capibara blanco. ¿Por qué? Pisco me pidió que hablara con todos los expulsados. ¿Eres cazador? Te escuché que... Te escuché. Te escuché. Te escuché. ¿Y todo eso por un capibara blanco? ¿Y lo hiciste? Paimon, ahí está, Paimon, sáquenle clip, Paimon, encontramos a Paimon en el juego de... Si quieres albino, dice Entramos a Paimon dentro del mundo de Lara Croft, pinche Paimon, un viaje entre el mundo, joven Hola, Bishabel, techlara, masa? Ah, biskotushtech, así es Yo soy... No es una decisión fácil ¡Si ya no tienes que verlo sin saber! Las que te gustan por las que aunque lo imaginen esta es otra cosa Así es Las que te gustan por los gases Deinome en ´én La leven en cazones Hasta... Sm lum Ancient No hay mucho más Por lo demás Del mundo La vida ¿Miedo a qué? Dice ¿Dudabas de que Paimon saliera en otro juego? Pues aquí te traigo a Paimon Ganzó una ganzó improvisada que permite abrir Ah, mira Ya lo vi, Paimon reencarnó después de no sé qué Dispositivo No, 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 nada Ya no trabaja dinero Ya no trabaja dinero Ya no trabaja dinero Ah, vale Genial Ya tengo las dos cosas que me hacían falta Las dos cosas que me hacían falta ya las tengo O sea, ya puedo abrir esto de aquí Sin ningún problema Genial La misión al final sí sirvió para algo No, no, no No, no 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 Ya me voy Black, nos vemos luego. Que descanse Fadette. ¿Cómo pueden ser Incas estas formas? Parecen aviones. Ya veo, son insectos de algún tipo. La arqueología es un campo de estudio muy delicado. Tienes que ponerte en la mentalidad de las personas y culturas que murieron siglos antes de que tú nacieras. Los humanos interpretan fenómenos extraños basándose en lo que ya saben. Si los Incas hubieran visto aviones, podrían haber asumido que era algún tipo de ave, pues estas formas pueden no ser insectos después de todo. Algunas parecen peces. El Espíritu Santo Pisco ¿Pisco? Sokat zikbal yetelob masa. Así es. Baale leyli ma'anaate. Todos tenían esperanza. Ya natzik uhaji la bol wa akad. Anahalt lebashalo. Lara. Macen alab olali. Tulaka letohol chintabobu. Tanu okokolov. Tanil tutum ben kushtalob. ¿Qué es pello? Hasta tú, Pisco. ¿Ve? Ten un malo, y no te lo hagas. Y no te lo hagas. ¿Qué es lo que te hagas? Para nada mal. ¿Qué es lo que te hagas? ¿Qué es lo que te hagas? Aprendí que el sacrificio puede mejorarnos la vida. Que no tenemos que limitarnos al legado familiar. Podemos encontrar nuestro propio camino. El amor es más fuerte que la muerte, y necesitamos creer en algo más grande que nosotros. Pero al final, no podemos controlarlo todo. Lo que nos define es nuestra actitud hacia la vida. ¿Ok? Ya lo entiendo. Me estaba... esperando. Me pareció que sabía mucho de mí. ¿Eso vi? Me pareció bastante optimista. Gracias, Pisco. Le entregaré los dados a Taki. Uh, tú, 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 tú. Esto no puedo leer. Yo no puedo leer esto todavía. No logro entender lo que significa Voy a hacer monopole Ah, pero tengo que entregar los dados a la niña Voy a entregar los dados Por ahí no, dice Me tienes a lo bueno ¿Qué hay? Falta money, money Encontré tus dados, Taki ¿No me dijiste que Pisco te robó los dados? Según él, quisiste jugar un juego y perdiste Pisco quería que supieras Maletileupulul, leváquilbulbetik, unajalmako, huitzatilpolbetik Belekenzutuk, inváquilbulob, cupactalintuntag, nibolaltukatemishik Bueno Le ayudamos con su Problema de dados Vamos a abrir los cobros que nos faltan Todo lleno No puedo cargar más El campamento, ¿qué pedo? Los de los cobros que nos Dion Hotline Nos vemos No es una降inación Opa Lo Pensé Lo Seh Lo 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 vamos a ver el de la calaca vamos a ver el de la calaca vamos a ver 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 me parece que hay un camino ese no lo había visto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, no, no es por ahí tiene que ser en algún lugar tiene que ser en algún lugar tiene que ser alguna entrada que no conocemos no, 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 no y por qué aquí no hay y y y y y y y y y ni idea quién sabe dónde cómo se llega ya vamos a abrir al hijo de aquí el que nos hace falta hasta el inicio del juego y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿No lo soportan? No, en absoluto. Abby, soy Lara. Hola, forastera. ¿Cómo te va? ¿Cómo está Yona? Yona está bien. Está con un amigo. Un amigo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Su nombre es Uchu. Escucha, Abby, estoy de vuelta en Kuwak Yaku y encontré un viejo mapa que perteneció a tu abuela. Hay un veterano en la ciudad. Diego, dirige el jardín de la comunidad. Le gustan los mapas, tal vez puede echar un vistazo. ¿Nos vemos ahí? Voy en camino. Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo. Sienta bien saber que no han olvidado este rinconcito del mundo. Y también le sienta bien al bolsillo, si tiene la gentileza de echarle un vistazo a lo que vendemos en la tienda. Gracias. Vamos, señorita. ¿La puedo ayudar? Soy amiga de Abby. Me pidió que nos encontráramos aquí. Tenemos un mapa que nos gustaría que vieras. ¿Ah? Echemos un vistazo. Este es un buen trabajo. Buen detalle. Me alegra ver que se ha retrasado todos estos años. ¿Estás familiarizada con esto? Puede que haya un poco más de polvo en el ático en estos días, pero nunca olvido mi trabajo. La abuela de Abby me pidió que lo preparara. Bueno, recuerdo bien. Se suponía que era algún tipo de regalo para Abby. Hay manchas aquí. Son tres. ¿Ves? Yo no los puse ahí. Huele a limón, ¿no? ¿Limón? El jugo de limón se puede usar como tinta para... Podría haber un mensaje de calor en el mapa. ¿Puedo usar tu bracero? Seguro. Adelante. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el jugo de limón es orgánico, por lo que se oxida y se vuelve café cuando se calienta, y aparece el mensaje secreto. Han pasado muchos años. ¿Crees que todavía se notará? En cuanto llegue Abby, lo averiguaremos. ¿Averiguar qué? Y mira quién llegó. Soy un ángel, Diego, lo sabes. No cuando eras pequeña. Abby, según Diego, tu abuela le pidió que te hiciera el mapa. Como regalo. ¿Por qué querría un mapa del pueblo? Reconocería este lugar con los ojos vendados. Hay más. Tu abuela escondió algo. Aquí, en el papel. Apenas se ve. Creo que es un mensaje secreto. Usó tinta invisible. ¿Tinta invisible? ¿En serio? Bueno, solo es jugo de limón, pero... Pero funciona. Entonces, ¿cuál es el secreto? No lo sé. ¿Puedo? Echemos un vistazo. Mira, esos símbolos son... ¿Tres X? La X marca el lugar. Qué lindo, abuela. ¿Estos puntos están lejos de aquí? No. ¿Deberíamos separarnos? Claro. Llevaré a esos dos ahí. Gracias. La abuela de Abby, Mariana, usó jugo de limón como tinta invisible para esconder tres pequeñas X como un mapa de tesoro. Apele primero. En la... ...compa. ¡Suscríbete! 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 Esto describe algo cercano Permanezco en silencio Donde alguna vez volaron flechas Protejo una puerta Que ya no se abrirá ¡Suscríbete! 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 Hay un borde de tres escalones en un lado Que parece haber sido tallado a mano Interesante El otro borde está roto Como si hubiera sido destrozado Esto es solo un trozo de algo más grande ¡Abi! ¿Cómo te va? Casi Sea lo que sea ¿Y tú? Busca un fragmento de piedra con un borde de tres escalones Encontré uno aquí Sé que estamos buscando otros dos Tú eres la experta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Me entiendo por qué protegerían el oro nada más. Para proteger. ¡Suscríbete al canal! 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 Bo'otan es un dios maya antiguo de la guerra y la muerte. Tan viejo que se rumora que era viejo incluso antes del comienzo del tiempo mismo. Suele ser representado sin dientes. Y es de color completamente negro. Poco se sabe de él. Excepto que le gusta fumar puros ásperos. Curiosamente, él es un adiós muy grande. Esta debe ser la salida. ¡Solotl! Dios de la muerte, tengo que ir de ella, tengo que apagar el fuego. Tal vez pueda apagarlo de alguna manera. Por ahí puedo cruzar. ¡Solotl! Debo alcanzar esa cornisa. Debo alcanzar esa cornisa. Debo apagar el fuego. Debo alcanzar esa cornisa. Algo bloquea el otro lado. Debo hallar la forma de destruirlo. Debo alcanzar esa cornisa. Debo alcanzar esa cornisa. Necesitaré más potencia. Debo alcanzar esa cornisa. No puedo cruzar con un viento tan fuerte. Debo alcanzar esa cornisa. No puedo cruzar con un viento tan fuerte. Debo alcanzar esa cornisa. No puedo bloquear las persianas. Algo impide que se mueva. Debo alcanzar esa cornisa. Ya casi. Debe haber fuego. Necesitaré más potencia. Necesitaré más potencia. Necesitaré más potencia. Debe haber forma de desbloquear las persianas. 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 El viento dejó de soplar. Hora de irme de aquí. Hora de irme de aquí. Hora de irme de aquí. Hijo de tu puta madre. Hora de irme de aquí. 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! aquí abre una puerta que nunca se abrirá no, ya me salió no, ya me salió vamos a dar a eso permanezco en silencio donde alguna vez volaron flechas No, y aquí es el cual. Esto puede ser útil. Interesante, una tumba. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Uff! ¡Tallado a mano en un lado! ¡Roto por el otro! ¡Definitivamente es parte de algo más grande! ¡Es casi familiar! ¡Pero... me pregunto! ¡Uy, mierda! Ya valió madre ay mierda me asustaron estos cabrones vamos a llegar a macho 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 oof 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 par de niñas tampoco femeninas tía por favor porque la abuela quería que me quedara con el mapa merezco saberlo ¿recuerdas las historias que tu abuela solía contarte cuando eras niña? sobre un lugar mágico escondido construido por tus antepasados sí, pero yo crecí, ella envejeció y nunca pasó nada mágico pero no olvidó su promesa está ahí en tus manos ¿por qué ahora? ah, soy la guardiana del mapa depende de ti descubrir su propósito Abby, sé que lo que sea que se revele en este mapa te llevará a ese lugar escondido y a tus respuestas eso espero muy bien, echemos un vistazo si colocamos cada uno de los fragmentos en el mapa donde los encontraron así esa es la chacana la cruz inca representa los tres niveles de existencia el mundo superior el mundo intermedio nuestro mundo y el inframundo también representa las cosas que nos hacen humanos como la capacidad de amar de actuar de ganar sabiduría pero si recuerdo bien también se dice que el centro de la chacana representa a Cusco la capital del imperio inca en el contexto del mapa estamos a cientos de kilómetros de ahí hay muchas interpretaciones de la chacana Cusco un portal de un mundo a otro también se dice que es el ojo de dios un guardián que vela por todos nosotros entonces que estamos buscando quiero decir esto tiene que llevarnos a algo verdad echemos un vistazo de cerca debe haber algo que no hemos visto algo pensé que era una pequeña mancha cuando lo vi por primera vez pero en esta luz parece un jeroglífico maya eso no tiene sentido somos incas que dice jajil significa verdad la verdad la verdad sobre que no lo sé este lugar en el mapa significa algo para ti la abuela y yo nos sentábamos ahí cuando me contaba historias sobre el lugar escondido tal vez encuentres tus respuestas ahí estás lista quédate con el mapa ahí te veo cuidado con abigail por favor manténla a salvo no podemos perderla pensé que era una pequeña mancha cuando lo vi por primera vez pero en esta luz parece un jeroglífico maya significa verdad no podemos perderla yo creo que es una gente que se puede... pero en esta luz como el mapa bueno voy a buscar mientras este que está aquí escondido un poco más Ah, vale Es una misión Diferente, por así decirlo Así que no vamos a ir por ahí entonces Vamos a buscar un campamento y nos vamos a quedar ahí Y luego avanzamos porque si no, se va a hacer más tarde Venga chicos, por aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Espero se hayan sentido bastante interesante el capítulo Y nos vemos en el siguiente Venga ¡Suscríbete!